¿Qué onda chavos? Hoy antes de comenzar el vlog quiero aprovechar pues para hacer algo muy muy importante resulta que aquí ya saben que hicimos un concurso donde la persona que respondiera la frase que iba a decir en un cierto vlog se iba a llevar pues el disco 10 autografiado de hombres G el ganador fue Paco Luna Paco muchísimas felicidades y sobre todo discúlpame que me he tardado un tantito en mandártelo ya te lo voy a mandar eso es lo que estoy haciendo aquí aquí que quede documentado que yo Francisco Romero estoy a punto de mandar el disco 10 autografiado de hombres G a mi amigazo Paco Luna aquí se me hace que por aquí está aquí lo tenía guardado déjenme mover aquí a Donatello y aquí está miren como se los había prometido el disco 10 autografiado de hombres G no sé si se alcanzarán a ver las firmas ahí están las firmas Paco Tocayo ahí te va el disco 10 directamente hasta México se va a México el disco 10 autografiado por los hombres G y fíjense qué curioso me contaba Paco me mandó un correo cuando le pedí sus datos que según esto estaba muy contento muy contento porque nunca nunca se había ganado nada qué les parece no la primera cosa que se gana el primer premio que se lleva en toda su vida un disco autografiado de los hombres G hoy mismo hoy mismo lo mando hasta México amigo Paco yo también estoy muy agradecido contigo por darme esa suscripción por ver los vídeos cada vez que se suben y sobre todo por darme esos me gustas Paco gracias a ti es que esto sigue gracias a todos ustedes que miran este blog muy agradecido y va a haber más más premios por acá acá tenía algo más que a lo mejor vamos a regalar ya les diré por pronto aquí está el blog hoy es mi día libre este no sé qué tanto les había platicado sobre mi pino mi árbol este bueno más bien lo que queda de hemos estado talándolo cortándolo porque no sé si recuerdan en un blog anterior yo ya les había platicado que este pino este árbol era el causante de que mi árbol de limón estuviera muriendo y también de igual forma mi árbol de aguacate ahorita aquí mi patio trasero está bastante bastante digamos en un estado de deploro porque estamos trabajando en eso estamos tratando de cortar ese árbol porque aparte no sé si se dan cuenta por aquí esta es la fuente de electricidad que viene de este poste de acá y estaba atravesando por medio de este árbol la ciudad nos dijo que eso era muy peligroso que eso podía causar estragos por decirlo de alguna forma incendio hasta un incendio este así que desafortunadamente era que la ciudad viniera y lo cortara cobrándonos una nómina o nosotros deshacernos de él este árbol ha estado aquí desde quiero decir desde los años 40 desde que era un palito no pequeñito y pues digamos que hasta cierto punto es un tanto triste que pues se va el árbol adiós el pino pero la verdad la verdad es que es necesario como pueden ver pues poco a poco no hemos ido cortando ramas hasta pues que quede nada del árbol no sé si recordarán pueden ver mis vídeos anteriores cuando les he enseñado aquí mi patio trasero ese árbol daba una sombra inmensa ahora como pueden ver ya no tanto hay unas personas unos amigos que nos han estado ayudando que por cierto me recordaron bastante esta conversación que tuvimos hace un tiempo sobre los inmigrantes estas personas se dedican solamente a trabajar en el campo como ustedes sabrán acá en eeuu una de las fuentes de ingreso más se puede decir fuertes es la industria del campo la agricultura el piscar ya sea fresas frambuesas perdón es que me distrajo una mariposa y uvas etcétera etcétera tomate o sea hay bastantes bastantes frutas y verduras que la gente norteamericana no no creo que no quiera sino más bien no se anima a trabajar en esas industrias porque es muy pesado para el cuerpo de hecho miren aquí me tocó ver en una de las pruebas aéreas del Mavic pasé sobre un campo de fresa la temporada de fresa acaba de comenzar no hace mucho y pueden ver a las personas cómo se la pasan agachadas todo el tiempo piscando las fresas estos son trabajos que comienzan desde las 4 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche a veces es una temporada corta por eso ellos aprovechan a trabajar lo más que pueden ahorita no se ve mucha gente aquí en el campo porque apenas apenas acaba de comenzar pero digamos que para el mes de mayo cuando esto esté en su apogeo van a ver estos campos repletos y llenos de gente piscando la fresa a ellos no les pagan por hora como se acostumbra en otros trabajos aquí a ellos les pagan por cada caja de fresa que recolectan no sé el precio la verdad no les quiero mentir pero quiero decir que son como a 2 o 3 dólares por caja quizás es hasta menos entonces imagínense todas esas 12 a 14 horas agachados todo el tiempo es una labor muy muy honorable y desafortunadamente muy discriminada porque si trabajas en el campo quiere decir que no tienes educación que eres pobre y que lamentablemente mucha gente que ahora han salido por esto del presidente Trump ya asomaron el colmillo pues no los quieren aquí en Estados Unidos es muy triste porque la verdad es una labor muy ardua muy fuerte y bueno pues aquí pueden ver las imágenes aéreas como es que trabajan ellos pero bueno ya nada más quería mostrarles aquí un poquito de mi árbol como está poco a poco desapareciendo y yo me voy a alistar porque voy a salir un poco más al rato no sé si voy a continuar el vlog más tarde lo que sí, si no, mañana nos vemos en mi trabajo más adelante les vamos a decir sobre algo que nos preocupa porque dicen que el presidente Donald Trump y su administración está estudiando separar niños de sus padres cuando cruzan ilegalmente la frontera esto y mucho más hasta adelante aquí mientras tanto seguimos escuchando que bueno que lo mencionan porque tengo algo que compartirle ahorita que lleguemos al tema del señor Donald Trump por favor, por favor tú conozco compartir eso y lo vamos a escuchar con atención como ven este así está la situación acá chavos ya les decía en el vlog anterior ahorita estamos viviendo algo muy hasta cierto punto pues difícil no porque este presidente o sea sigue dando de qué hablar este es mi radio local una de las estaciones en español y obviamente pues ellos se preocupan en informar a la gente no de más que nada pues sus derechos más que nada lo que está sucediendo con esta administración y cómo ellos se pueden proteger es muy duro es muy duro y les digo que yo me siento bastante identificado porque yo pasé por eso yo durante muchos años como ya algunos de ustedes lo saben yo no tenía estatus migratorio en este país y aunque no fue bueno tampoco no fue una cama de rosas no si tuve mis dificultades pero no nunca fue tan difícil como los casos que se están viendo ahora sobre todo pues separando familias que tal chavos depende de ti feliz miércoles otra vez ya ven fíjense que hasta cierto punto esto de tener los blogs en facebook live me está manteniendo tener cierto pues este cierto ritmo en tener blogs semana con semana así que ustedes ganan ustedes ganan porque yo les hago blog y ustedes lo escuchan lo miran se divierten platicamos cosas que ocurren en el día a día y pues me gusta me gusta porque de alguna forma yo también platico con ustedes pero si es lo que está sucediendo en nuestra realidad actualmente en Estados Unidos a la gente a las personas que vivimos en Estados Unidos este nos preocupa sobre todo porque tenemos familiares amigos que no tienen un estatus y esto les afecta les afecta a ellos y por consiguiente por extensión nos afecta también a nosotros pero bueno vamos a dejar eso de lado ahorita vamos a ir a recoger un paquete me acaban de informar que me llegó me llegó un paquete aquí a mi tienda de paquetería ok aquí ahorita voy a llegar a esta tienda de paquetería a recoger mi paquete discúlpenme que no traigo el estabilizador pero es que estos video blogs son más impromptu ahora son de que no los calculo mucho no los pienso tanto agarro el teléfono y me pongo a grabar y yo creo que esto es interesante vamos a ver que nos llegó fíjense que ahora con eso del face time ahora no es tan raro ver a la gente caminando mientras está mirando su móvil porque pues la gran mayoría va a pensar que estoy hablando con algún familiar un amigo por face time y de esta manera pues ya no se me queda mirando tan así como que este este chavo está loco no hablando solo con su teléfono y bueno cosas de la tecnología ajá ok ok entonces ya ajá ahí está chavos esto es lo que me llegó este es el paquete que me llegó ahorita voy a ir a buscar algo de comer y luego lo abrimos miren se den una idea de donde viene y ahorita vamos a hablar acerca de como por fin decidimos me haces hacerlo pero hablamos de eso más al rato fue un proceso desde que el señor Donald Trump fue nominado como presidente desde que el día que el señor Donald Trump ganó la presidencia desde ese día yo he estado se ha notado he estado he estado en otro mundo no he podido concentrar he estado destrozado por lo que pasó con ese señor no puedo creer que él es el presidente de los Estados Unidos y para hacer un cambio hay que hacerlo y yo voy a empezarlo señor Leonardo Lorenzo sin palabras ¿eh? ¿cómo ven? o sea ya así como les estaba diciendo es exactamente lo que está pasando en estos momentos porque pues Donald Trump de hecho así como dice bien el locutor le ha quitado el sueño a bastantes personas no estamos tranquilos y yo les voy a decir que aún yo estando legalmente aquí en el país no me confío mucha gente me estaba preguntando en redes sociales si es que yo tenía intención de ir al Vive Latino este como ya saben hombres que se va a estar presentando por primera vez en su historia en el festival Vive Latino famosísimo allá en México Distrito Federal que creo que ya no le hice en Distrito Federal ahora es CDMX Ciudad de México allá se van a estar presentando en este festival masivo como ustedes recordarán unos años atrás ahí fue donde también hicieron su reencuentro ¿no? los caifanes pues es un festival que últimamente mucha gente se ha comenzado a quejar de que ya no es lo mismo que no es igual como años atrás pero aún así pues obviamente sigue siendo de bastante jerarquía ¿no? bastante importante y la gente me preguntaba Paco, Paco vas a venir o sea y yo de principio cuando esto se anunció el año pasado yo lo pensé pensé seriamente de que sí que quería ir sobre todo porque aprovechaba no iba a visitar a mi abuelo a mi familia allá en México pero ahora ahora como están las cosas déjenme decirles que no me siento seguro dejando el país y regresar porque se están viendo cosas muy muy extrañas obviamente ahorita esto nada más está afectando a los musulmanes pero aún así cuando este señor presidente anunció que iba a prohibirle la entrada a siete países musulmanes también le prohibió la entrada a personas que ya habían sido aprobadas para visas y residentes legales del país por eso o sea tú te quedas pensando no vaya a ser la de mala sales vas al concierto y a la hora de regresar ya no te dejan entrar o sea pues como saben acá está mi familia eso sería pues un golpe muy muy duro así que opté y aquí lo anuncio a todas esas personas que me lo han preguntado preferí no ir vamos a a decir que que no es miedo es pues cautela más que nada porque no sabes yo quiero esperar un tiempo para ver cómo están las cosas cómo se van a resolver con este señor y después pensaré en viajes porque lo que es en este momento créanme que no no es recomendable bueno como pueden ver es una caja bastante alta larga obviamente ahí tenemos el logotipo de Hot Toys que es la compañía donde yo compro mis entre comillas figuras de acción yo hace muchos años dejé de coleccionar las figuras pequeñas convencionales que te encuentras en la tienda decidí cambiarlas por estas figuras ultra detalladas que son de calidad de museo porque son bastante bastante fieles a lo que se ve en pantalla vamos a abrirlo como ven Hot Toys esto es lo que se ve a primera mano el logotipo de Hot Toys ya les da una idea de lo que hay aquí dentro y pues esto no sé SWR yo quiero apostar que si es Star Wars vamos a ver jajajaja miren chavos chavos y chavas niños y niñas esto es lo que hay aquí dentro si es Star Wars vamos a ver que es lo que hay dentro de la caja oh si señoras y señores niños y niñas vean vean lo que había dentro de la caja como ven esto ustedes déjenme les digo que estoy bastante emocionado este es el primer artículo de bueno la primera figura de Darth Vader con alto detalle que tengo en mi vida no se los voy a enseñar ahorita porque pues ya se me acabó el tiempo nada más quería mostrar los que me llegó yo tampoco estaba seguro pero vean esto nada más o sea en si la fotografía así lo que están viendo acá es lo que hay dentro de la caja con este detalle con estas articulaciones con este lustre o sea si pueden ver como brilla el casco así así exactamente es lo que tengo pero bueno vamos a ponerlo detrás de la caja otra vez yo ahorita me tengo que regresar a trabajar aquí lo cerramos y bueno como ven jato es hay algo muy interesante en esta ciudad donde estoy ahorita primero bueno ahorita hice una pequeña parada para venir a buscar algunos que otros libros quien va a las tiendas de libros ya en esta en esta época no no pero aquí en la ciudad de San Luis Obispo California siempre que paso por carretera muy a menudo me ha llamado mucho la atención este letrero que de vez en cuando miro y por eso viene a esta ciudad pero ahorita vamos a ver libros después les enseño lo que hablo no sé si en sus países de origen tengan un Barnes & Noble pero lo que es padre de estas tiendas es que obviamente es una tienda pero de igual forma te dejan leer los libros hay ciguitas también estos son mis menos moles miren nada más lo que me acabo de encontrar estos libros si me gustan vean esto vamos a ver que hay dentro o pasaron como es como una estrategia miren que curioso Mr. Dream se supone que este personaje es el que fue a reemplazar a Mike Tyson después de su escándalo ese con la chavita que según esto el violó ya Nintendo no quiere nada con él pero miren que padre no David Power cuánto cuesta cuánto cuesta quiero saber cuánto cuesta va a estar atrás atrás vamos que cuesta no hay precio aquí está 19.99 20 dólares si lo del videojuego ya me estaba miren nada más lo que me acabo de encontrar es lo bueno de venir a la tienda de libros nunca sabes lo que te vas a encontrar es muy ciencia ficción y fantasía que padre no vean nada nada más esto precisamente un claro ejemplo lo que os decía allá el señor sentado viendo leyendo su libro y después de haber visto un poquito los libros ahorita vamos a ir por un helado nada más pues para aguantar el rato y después seguirle porque a donde tengo que ir todavía está un poquito alejado de aquí y ahorita ojalá que les guste a mí me parece que es algo interesante algo que a lo mejor ustedes tampoco no sabían y que yo tampoco sabía de hecho pero ahora helado eso no no lo Bueno con su permisito No les quiero antojar pero Ahí está Esto es precisamente Lo que les quería mostrar Esto se llama el Motel Inn Desafortunadamente No es lo que ustedes van a pensar que es Es solamente una pequeña estructura Que ojalá que la luz no me haya abandonado del todo Ya sé que me tardé un poquito en venir Pero esta pequeña estructura Es lo único que queda De la remodelación Creo que es en los 80's Aquello que se ve de aquel lado Esa pequeña pared Es la única estructura Que queda vigente De este motel ¿Y qué tiene de especial Paco? ¿Qué tiene de especial? Bueno lo que ven ustedes aquí detrás de mí Es ni más ni menos Que el primer motel En el mundo En el mundo Motel ¿Qué palabra tan familiar? Tan común Ahora en nuestros días Motel Vean nada más Esto es lo único que queda de aquel entonces Estoy en la ciudad de San Luis Obispo, California Y yo Tantos años viviendo en esta área Tantísimos años Desde el 93 Y nunca supe Que esta estructura que se ve acá Fue parte del primer motel En el mundo entero En el año 1923 me parece Fue cuando esto se construyó O cuando se comenzó a construir Ya que en aquel entonces No sé si recuerdan Bueno no van a recordar Porque no vivieron A lo mejor los abuelitos No sé si se dieron cuenta Que pues en aquel entonces Los automóviles No eran para nada Tan rápidos Como los que se oyen Allá en la autopista Los automóviles de aquella época A lo mucho alcanzaban Unas 30 35 millas por hora Lo que sucedió en aquel entonces Es que de la ciudad de San Francisco Que está al norte A Los Ángeles Se aventaban hasta 3 a 4 días Por lo que se vio La gente en la necesidad De conseguir una forma De donde quedarse a dormir Cuando hacía esos trayectos Mucha gente se quedaba En sus automóviles Otros pues acampaban En lo que es este La carretera a un lado No había tantas comodidades Como las hay ahora Y a una persona Se le ocurrió la gran idea De construir esta estructura Este pequeño motel Como se le conoce ahora Pues se le conoce Como el motel Ya que es la palabra De motor y hotel Combinada ¿No? La palabra original La palabra común Para referirse A este tipo de estructuras Es motor hotel O motor hotel Lo abreviaron Lo hicieron un poquito más corto Y decidieron llamarle A estas estructuras Motel ¿Por qué motel? Bueno En aquel entonces Sí que había hoteles Pero los hoteles De aquel entonces Eran muy comunes De que nada más Era un cuarto Los baños eran compartidos Y pues obviamente Mucha gente Tenía que tener reservación Desde muchísimo antes Para poder llegar A un hotel Pero en estos trayectos Que tenían que hacer De tantas horas Decidieron que Cada una de estas Habitaciones En los moteles Iba a contar Con su propio espacio Para estacionarse Con su propio baño Y pues Era una comodidad De que tú llegabas Te registrabas Esta era la oficina De registración Y entonces Tú les decías Yo quiero quedarme En este hotel Y así te dejaban entrar Te daban tu cuarto Tú manejabas tu coche Me imagino que era Allá detrás ahora Y te estacionabas Justo afuera De tu habitación Este concepto De motel Lo quiso registrar Y patentar Esta persona Que desafortunadamente No lo logró Y ahora se convirtió En el estándar Para todo Tipo de este Hoteles Ahora moteles Hay en todo el mundo Y este El motel Es el único Es el primer Motel En todo el mundo A lo mejor No les parece Tan curioso Como me lo hizo A mi Pero El que yo viva En una área Donde existe Este tipo de historia Y vean como está A un lado De la carretera Pues para mi Es algo Bastante Bastante Emocionante Se me está acabando La luz Yo con esto Me voy a despedir Este fue un vlog Pequeñito Ya los estoy mal Acostumbrando A que Semana con semana Les estoy trayendo Videoblogs Pero bueno Yo nada más Quiero recordarles Chavos Les quiero decir Gracias Gracias por todo Su apoyo Gracias por todo El cariño Que me dejan Al ver mis Videoblogs Al dejarme una Suscripción Sobre todo Dame un me gusta Y compartirlo Con sus amigos Eso me está ayudando Bastante Yo voy a seguir Tratando de Traerlos a lugares Interesantes Como el de aquí Y ojalá Que las escenas aéreas Con el Mavic No se vean tan oscuras Porque bien Se los dije La luz Ya se me está Acabando Yo me voy a retirar Pero por lo pronto Chavos No se les olvide Que todo esto Que estamos haciendo Juntos Me está ayudando A mí Y de la misma manera Me motiva A traerles A lugares Interesantes Las camisetas Aquí ya saben Debajo Shop.spreadshare.com Diagonal Depende de ti Ahí me puedes ayudar Comprando una camiseta Con diseños inspirados En Depende de ti Y vamos juntos Así como mis redes sociales Ya lo sabes Estoy en todos lados Como FC Cero Romero FC El número cero Romero Y estoy en Facebook En Twitter En Instagram En Twitch Y también en Snapchat Y ya lo saben Lo más importante Mi Patreon Si vas ahí Me puedes ayudar Me puedes apoyar Con una cantidad económica Que va a ayudar A que hombresg.net Se siga desarrollando Y tú Te vas a convertir En un colaborador Y patrocinador De hombresg.net Por lo pronto Yo me retiro Chavos Ya lo saben Que mañana Nos acordemos de ti Solo depende de ti Adiós Y ya lo sé Te vas a convertir